Sí, dígame. Al Félix, en cuestión, había dentro de él, la misma, una canica. Una canica. Así, como se lo digo, como suena, una canica. Espera, Muentín, ¿y qué más? ¿Le parece poco más? No, no, yo lo digo, es que aquí no tenemos juegos con canicas. No, 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 si no son juegos con canicas, es lo que es una caniquilla dentro de la burguesa. Y, claro, el chaval se ha cogido un disgusto impresionante. Impresionante. Espera, Muentín, que... Corre, corre. Sí, dígame. Hola, buenos días. Hola. Bueno, resulta que casual y sospechosamente en la burguesa de mi chaval había una canica. ¿Pero qué fue? ¿Por la tarde aquí en el restaurante o se lo llevó usted a su casa? Sí, por la tarde. Por la tarde. ¿Pero se lo llevó usted a su casa? No. ¿Y cómo no dijo nada? Porque no, no quería delante del chaval que mi Félix se diera cuenta de lo sucedido. Lógicamente le dije, no te preocupes, Félix, que aquí no pasa nada. Hacemos de tripas corazón y quitamos la canica, la apartamos y le hacemos una bolilla y la tiramos. Pero esto, lógicamente, es cuando yo quiero tomar cartas en el asunto. Pues nada, usted se pasa por aquí, me enseña la canica, me trae el ticket, por favor. Me dice que la atendió porque nosotros no tenemos canicas en el restaurante. Pero es que eso no es una solución, o sea, yo le digo que... Yo le voy a poner con el departamento... Usted me ha comentado, yo soy la gerente, conmigo puede hablar Hortensio, conmigo no hay ningún problema. Y llevan ustedes toda la mañana toreándome. ¿Toda la mañana? Que la canica existía, eso es indiscutible. Que el chaval está consternado y cabizbajo, también existe, también eso existe. Y le diré otra cosa, que tenemos un problema en este momento, tanto usted como yo, también se lo digo. Pero a ver, ¿la canica dónde está? En la burguesa, ya se lo he dicho tres veces. Vale, pues usted lo que tiene que hacer es traerme eso aquí, yo le voy a tomar sus datos... Pero ¿qué le voy a traer? ¿Qué le voy a traer? La canica y la hamburguesa. Pero vamos a ver, la burguesa ya no existe, le estoy hablando de ayer, señorita. Es que no quiere usted entender. No, sí le entiendo, lo que quiero es que no entender nada mal. Es que se está usted lavando las manos, señorita, entiéndame a mí. Yo no me estoy lavando las manos. Señorita, yo... A ver, usted me dice que ayer por la tarde se la comió, y que aquí se la comió aquí por la tarde. No, la canica no se la comió, lógicamente. Hombre, no, me imagino, pero que no dijo nada estando usted dentro del restaurante. Pues no, lógicamente. Y ahora llama por teléfono. Claro, cuando no está el chaval delante, le dije, Félix, no te preocupes, que como papa de la criatura, pues le dije, le quité importancia al asunto, no pasa nada, no es... Pero digo, esto me se queda aquí, en la frente grabado, como es lógico, como usted haría, señorita. Sí, vale, yo le entiendo. Pero vamos, que a mí me gustaría que usted viniese personalmente... Que no puedo ir, señorita, no puedo ir personalmente. Bueno, pues cuando tenga otro momento. Ya, pero es que yo soy de Sevilla, entonces, vamos a ver, que casualmente me encuentre cerca de su establecimiento y entre a digerir unas comidas, como hacen miles de ciudadanos, pues hasta ahí normal. Usted me va a dar su nombre y su número de teléfono para que se pongan de... No, 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 señorita, vamos a ver. Anote. Sí. Porque de verdad que me tienen ustedes, llevo un día de verdad que me tienen de un lado para otro, lo que sí le digo es que usted me tiene que dar una solución o arremeto contra usted. Y eso es lógico. Vale, Humo, ¿me puede dar su nombre, por favor? Anote, anote. Soy el primero. Que soy el primero. El vengador justiciero. El personaje más famoso del mundo entero. Muy buenos días y le diré a mi chaval que se toma carica tras carica a ver si se ahoga. Hasta luego. ¡Mendondi! Sí. Hola, me llamamos aquí de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Ah, sí. Bueno, yo no sé si ha recibido usted la circular nuestra. Pues no, no he recibido ninguna. ¿Sabe que hay que colocar ahí lo que es el lobo gigante nuevo? ¿Dónde? ¿En mi casa? Claro, en los balcones del segundo B. O sea, es primero B, segundo B y tercero B. Pues no lo sé, lo tengo que consultar con los demás de la familia porque no voy a decidirlo yo unilateralmente. Bueno, ya, es que en este caso sí nos gustaría que tuviera usted poder de decisión, porque claro, es su casa, ¿no? Pero es que esto es una normativa del ayuntamiento. Si el ayuntamiento me obliga, yo lo pongo porque no me voy a rebelar contra el ayuntamiento. Por eso, ¿sabe usted lo del acuerdo que han llegado ahora de los terrenos? Sí, bueno. Entonces, ¿cómo lo hace esto? Claro, aquí está Arlo y hasta tarde. Pues... Subimos ahora, ¿le va bien? Yo no, yo sí, el ayuntamiento me obliga que me dé una orden para obligarme, pero yo si no, no... Claro, el problema es que, ¿sabe qué pasa? Que es que va a quedar peor si lo dejamos pasar, porque hay que colocar dos tapiporlas. Dos tapiporlas del 15, orientadas hacia el norte, con luminescencias. ¿Y tiene sitio ahí en el balcón para la tapiporla? Yo tengo sitio, sí, pero yo no... Le quiero decir que yo necesito una orden del ayuntamiento pidiéndomelo. No, no se preocupe, que eso es cuestión de tramitarlo, en 24 horas la tiene ahí, no hay ningún problema. Muy bien. Pero lo que es el... a usted no le importaría durante el... es que queremos hacer una fotografía de la colocación de este logo gigante. ¿Sabe usted que es el récord de Europa? Entonces, ¿qué medidas tiene su balcón, más o menos? Pues... son dos balcones, porque son dos pisos. Y... pero... le tapará un poco, pero poco, ¿eh? Bueno... Le ha tocado a usted la parte de la corona. Muy bien, bueno... ¿Ilumina esto por la noche un poco? Bueno... Mil vatios, pero poca cosa, ¿eh? Pero antes, lo que es... por ejemplo, para hacer la foto, ¿podrían ir algunos jugadores del Real Madrid allí a... en el balcón, para hacer la foto, eso? ¿Tener algunos jugadores aquí en el balcón? Sí, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Vale. ¿Y ustedes en un momento dado pueden ir toda la familia vestidos del Real Madrid, para la foto? No, 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 nosotros no nos vestimos, no. ¿Y si pagamos 500.000 pesetas? Bueno, eso es otra cosa. ¿Le pagamos un poquito? Oye, parece usted del Barça. Del Barça no hay nadie aquí. ¿Seguro? Seguro, vamos, absolutamente seguro. Mira que lo vamos a investigar. No, 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 ya pueden ustedes asegurarlo que del Barça no hay nadie. Vale, vale. Pues a ver, ¿a quién le llevamos entonces? ¿A quién le gustaría? Pues, hombre, Hierro, Raúl, Elguera, Roberto Carlos... Y... pero seguro que no se... hombre, si les pagamos, me ha dicho usted, 500. ¿Se visten? Sí, sí, sí. ¿Se visten del Real Madrid todos? Si nos pagan 500, nos vestimos todos del Real Madrid. Nosotros únicamente por las 500.000 pesetas. Vale. ¿Se saben ustedes el himno para cantarlo para la televisión? Sí, sí, nos lo sabemos, sí. A ver, un momento, ¿podemos comprobarlo? ¿Podemos comprobarlo, por favor? Sí, muy bien. A ver, cuando quiera. A la Madrid, a la Madrid... A la Madrid, a las muchachas madrileñas... Algo así, vamos. Vale, entonces, quedamos así. ¿A usted 220 voltios no le importan 1.000 vatios todas las noches? No me importa. Por 500.000 pesetas están incluidos los 1.000 vatios. Perfecto, eso me parece fabuloso. Oiga, ¿puede saludar un momento? Sí. Salude, por favor. ¿A quién? A toda la gente que le está escuchando a través de los 40 principales. ¡Anda ya! Muy bien. Gracias, señor, muy amable. Nada. Hasta otra. Adiós, adiós. Bueno, pues hay que estar desaficionados del Real Madrid, ¿eh? Es un... ¿Vosotros creéis que si os llaman por teléfono, os da un poco igual la voz que os hable? ¿Hacéis más caso de lo que os dice, de quién os lo dice? Depende de la hora a la que me llamen. Si me llaman por la mañana, no me entero de nada, Juanma. Es que yo me quedo alucinado cuando de pronto, por ejemplo, le pones a alguien trozos de película y te hace caso. ¿Cómo? Sí, sí, escuchad, escuchad. ¿Estás allá? ¡Hola! ¿Dígame? Oye, te tengo los supositorios. ¿Los supositorios para qué? Oye, te tengo los supositorios. ¿Pero para qué? ¿Has caído toda la farmacia, Andrés? ¿Qué? Mi marido ha ido hoy al médico a la consulta para mañana y lo tiene mañana a las 11. ¿Por qué le han mandado supositorios? ¡Sí! Espera un momento, espera un momento. ¿Andrés Rosas no es supositorio? Yo no. ¿Ya lo ha ido? Yo he llegado para mañana. Dígame. ¡Alguien me oye! Sí te lo digo, sí. Oye, te tengo los supositorios. ¿Pero quién se lo ha mandado? No, la verdad es que soy yo quien ha organizado todo este lío. Ah, ¿pero en qué farmacia si no ha ido él? Acabas de meterte en problemas. ¿Por qué? ¡Ah! ¿Dónde están mis pantalones? ¿Unos pantalones? ¿Mi marido pantalones? Pero para yo, ¿para qué los quiero? Usted se va a engañar, perdona. Esto tiene mala pinta, muy mala. ¿Y tal mala? No, 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 no cuadra, no señor. No puedo creerlo, ¿era verdad? ¡Claro que sí! Perdóname, esta mañana mi marido ha ido a la consulta al laboratorio. Irán el turno para mañana a las 11. ¿No tenéis nada que decirme? No. Mentirosa. ¿Cómo? Mentirosa. Pero si mi marido no ha salido de aquí. Hace ya tres cuatro días que está malo. Pues voy a ir. ¿Me lo va a llevar aquí de acá? ¡Sí! Pero también míos no son. ¡Ah! ¿Dónde están mis pantalones? ¡Yo no tengo pantalones de nadie! Gracias. De nada. Adiós. Pobre señora, yo creo que al final se ha quedado pensando que no sabe ni para qué lo han llamado, ¿eh? ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! Sí. Ay, perdónate, he despertado, ¿verdad? No. Oye, pues tienes una voz de dormida que no veas. ¿Qué nere? Es que te veo fatal. Mira, yo soy el que está un poco más arriba, en la 301. Pues me alegro, ¿y qué? No te enfades, anda. Me voy a ver un poco raro, ¿qué quieres? Tengo un problema bastante serio. ¿Sabes el follón de las maletas que hay con los aeropuertos y tal? Resulta que me falta un peine. Mira, yo me voy mañana. Lo siento, tío, un peine, te meto en los dedos. No, no quiero ser borde contigo, pero la verdad es que no estoy comunicativa, ¿vale? No, hombre, yo... Pero me hice una película, o sea, Fly, fly, off duty, boulevard, en la rima de Barcelona, porque estoy afónica, ¿no? Pero ya me... He llamado a mis psicoanalistas del Parque de Atracciones y digo, oye, Eugenio, gracias por existir, gracias por el psicoanálisis, gracias por el mar, gracias por la vida y gracias por la honestidad. Y digo, porque aquí hay una vasca metida todos juntitos, que supongo que explotaran ellos solos, porque con la mala onda que llevan todos juntos... No, pero mala onda, nada, yo que vaya, a ver que yo... No, no, a ti te digo algo muy normal, pero reconoce que la situación y que el socio de abajo, que no sé quién es tampoco, te pase con esta habitación, no parece como muy legalote. ¿Qué me dice? Tú como sabes que estás en la 301, quién soy yo que estoy en la 201 y por qué nos has pedido al de la 302, que podría estar comunicado con la 409. Entonces, esto fue Rooms. Por cierto, el trozo del Tarantino lo cogió de un... Yo, que manguías, pero bueno, lo digo. ¿Qué me dices? No, en serio. Hitchcock. Tú sabes, tío, me voy a ver a los chavalesos que son súper honestos. Por eso me quedan bien. Los de... Los chiquitos estos que cantan lo de la flaca. No les conozco, pero qué buen rollo. Yo tengo un psicoanalista con leche a la culpa, nadie me hace responsable a mí de todo. Pero reconoceme que esto... Bueno, yo soy responsable de lo que estoy hablando, eso es cierto. Gracias a mí, pero... Y a mí, que me quiero mucho. Y a un señor que me hizo, que me ha hecho descubrir que es el psicoanálisis y no tener prejuicios y no odiar a la gente y no querer imponer mis cosas. Pero... De verdad, que te des una buenísima noche, que tengas una agradable estancia y construye casillos de colores y mujeres fantásticas y princesas y sirenas que se bañan en las cibeles y a tu propio mundo con tu imaginación. Pero... Un besito que señas con su angelito. Chao. Pero... Hasta luego.